hola qué tal espero se encuentren muy bien hoy les traigo el tag del youtuber pequeño ella es hermanita de mini martes de blue del pardito en la caja de descripción les dejo vídeos de los perritos si quieren conocerlos la mamá de ella se llama lulu es una pitbull blue y su papá se llama martes y es cruza de pitbull blue y boxer y quien me nominó para hacer el tag del youtuber pequeño es isa organiza y más en la descripción les dejo el canal de ella y también de las personas que voy a nominar para que hagan este tag la primera pregunta tienes una manera de saludar a tus suscriptores hola qué tal espero se encuentren muy bien la pregunta número dos es porque comenzaste en youtube bueno yo comencé porque subí una tarea de mi escuela me pidieron subirlo a una red social yo pensé subir la instagram pero bueno pues mi esposo mejor pues ya está youtube ya lo tienes pues úsalo y pues decidí subirla ahí pero pues fue por eso que empecé con youtube no no era porque pues yo quisiera subir vídeo ni hacer subí ese vídeo de esa tarea y después de meses pues ya empecé a subir vídeos así y pues no me canales de todo hago recetas y algunos recorridos que compras y así es variado la pregunta número tres es cuál es tu meta en youtube pues me gustaría la primera llegar a los mil y pues monetizar y bueno pues a ver qué pasa la pregunta número 4 es pensar en youtube sí 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 pensé es que pues me puse depre una vez duré así como depre una semana no va triste es que tuve algunos problemas con youtube no con la empresa tuve problemas porque me estaban denunciando vídeos entonces bueno pues mis vídeos no tenían como contenido malo así para que me los estuvieran denunciando entonces pues tuve que restringir algunos bueno pues tuve que poner hacer restricciones y todo eso es lo que te piden para que no me estuvieran eliminando los porque era por semana hasta dos vídeos y si llega un momento que se viende prevén triste entonces sí pensé pero bueno también recapacité que bueno pues no vamos a seguir a ver qué pasa la pregunta número 5 te importan sus suscriptores sí porque pues gracias a esas personas que se suscriben pues pues aquí estábamos este y pues muchas gracias la pregunta número 6 que es lo más difícil de hacer vídeos pues a mí se me hacen divertidos no no se me hace difícil la pregunta número 7 tienes links es que no lo soy es el no sé yo no me estoy en el nivel de los videos pero no me decían ay tú te diré no me gusta o así no no entonces no me dio comentarios así feos pues hasta ahorita pues no la pregunta número 8 ¿con qué canal grande te gustaría colaborar? es que la verdad no tengo ni idea, es que me gustan muchos canales y me gusta hacer muchas cosas miren les voy a mostrar este moño, pues yo lo había yo lo hice es de mezclilla bueno, yo antes hacía moños y pues me gustaba mucho así ver entonces también me gustan que las cosas de terror y que recetas entonces como que no tengo algo así que, ay yo con este canal es que a mi me gustan hacer muchas cosas entonces, no sé no tengo uno favorito, así que yo quisiera hacer colaboración y pues miren este moñito es de mezclilla se lo hice de mezclilla y es reciclado la pregunta número 9 primer canal que te suscribiste que, ay es que fueron varios este el de el y belleza y hogar fue los primeros también uno que era de moños bueno que todavía está se lo recomiendo hace unas cosas bien bonitas hace moños tiaras diademas cosas bien hermosas se llama creaciones rosa y cela en serio se lo recomiendo también se recomiendo el canal de el y belleza hogar está muy divertido está muy padre la pregunta número 10 te has quedado sin ideas no siempre estoy pensando así que de hacer así que no no sin ideas no la pregunta número 11 ya sería la última consejos que darías a alguien que quiere empezar en youtube bueno pues que se anime si no pasa o sea si no no les llega a gustar pues ya se quitan la espinita a ver que tal que se siente subir videos háganlo suban ya sea porque quieran pues monetizar que quieran trabajar así o por diversión háganlo ya se quedó dormida esta mamacita ya ah no está despierta esta mamá voy a nominar el canal de Monse Hernández y el canal de Miriam al aire bueno esto ya sería todo los invito a suscribirse cuídense mucho nos vemos pronto bye bye